¡Gracias! 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 ¿No te compraste los cartones ? ¡Gracias! Gracias. Estando mi pecho en llave, el corazón me robaste, estando mi pecho en llave, el corazón me robaste, no teniendo duras llaves, dime cómo los atacan. Digo, por la cámara, por favor, no teniendo duras llaves, dime cómo los atacan, por un pa, 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 por un pa. En el patio de mi casa, cuando llueve, llueven flores. En el patio de mi casa, cuando llueve, llueven flores. Conmigo son tus agravios, con otros son tus amores. Conmigo son tus agravios, con otros son tus amores. Columpe, 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 Columpe. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. ¡Gracias!